Moncho y Samuel subiendo en la subida bastante pesadita con las piedras sueltas pero ahí va, ese es el camino aquí en el Cerro Azul pesadito pero ahí va, poco a poquito si vamos para allá, llegamos allá para el Bernadito ¿qué pasó? ¿en dónde estamos? estamos subiendo al Cerro Azul pero estamos un poco perdidos sí, sí, creo que ya dándole para acá, a la izquierda, llegamos al Bernadito el Bernadito ¿dónde estamos? en el Bernadito el Bernadito del Cerro Azul pues ha sido fuerte la subida, ¿no? sí, está bien ¿hasta dónde vamos a ir? ya damos una vuelta aquí, bajamos y volvemos a Gajacona órale pues estamos en el Rancho de Don Jesús el Rancho El Venadito pues vamos a continuar desde el Cerro Azul, saludos yíhá 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 tienen mochis bajando está súper dificísima bajada muy de piedra, pero bueno, despacito, no se va a ver, no se va a ver, no se va a ver, es demasiado extremo y pues no se puede bajar en las bicicletas, así que tenemos que bajar en las estrellas y caminar un poco ¡Vamos Jesús! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasó aquí? ¡Eh! una po따�ra todo está bien? si parece que la llanta se chocó con una de las piedras y la pinchó y yo pienso que se ha de ver dañado pero lo bueno es que traemos repuesto con otra de las cámaras, es que operación arreglar rápido, perfecto mira lo que va a ir, si mira lo que va a ir, ok ya la agarrabas bueno ahorita la arreglan rápido vamos a dar esto sin y 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